No sé, porque de verdad, si hay un lugar para provocar los cedos son las redes sociales. La pareja ni bien se acaba de separar, ¿has visto? Ahí va la mujer a poner la famosa frase de Paulo Coelho. Quédate con quien te dé soluciones, no con quien te dé problemas. Ahí va el montón de amigas, sí amiga, qué bueno que lo dejaste, ese es lo que merece. Yo me lo cogí. A los siete días triunfó el amor, nos hemos reconciliado. Ahí van las mismas amigas, qué buena amiga, ese es el amor, te felicito, no me lo vuelva a coger. Pero nosotros, la generación de los setenta, todavía conquistamos con la palabra. Yo, por ejemplo, a mi mujer la conquisté diciéndole, mi amor, dame un beso. Pues que es un beso al fin de alcalde. Es un secreto que en vez de decirse al oído, se dice a los labios. Cuando algo la zarapita del calzón se le reveló ahorita. Porque ya no oye, ya la gente me encanta, ¿no? Porque todo lo tiene en la punta de la lengua. Estaba un sacapaneco y cogíamos con una mujer que no era la suya. Cosa rara en este país. Cuando de repente en el pierdo de García con la señora, mi marido, mi marido, mi marido. En el cuate, como pudo, se levantó, se puso el calzón, una sábana y medio se la envolvió. Ya no le dio tiempo a salir. Entró el marido del cuarto y el tipo vino y se tiró por la ventana. El hombre se le toló de la mujer bravo y la señora así. ¡Gracias, Mr. Músculo! Me metí una viagra en la comida. Y yo de repente andaba yo con el marido del calzón. Aquel anomal te dio, se quitó la ropa y yo también cuando de repente aquel... ¿Qué pasa? Te reconoció. Aquel anomal te dio, se quitó la ropa y yo también cuando de repente aquel anomal te dio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!